A ver, ¿qué nos recomienda hoy Facu Maki para hacer, Facu? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me paré, voy a contar una infidencia. Me paré y dije, está, estoy en Telemundo, cambié un poco el chip ahí y arranqué todo de vuelta. Un gusto para vos estar acá. Un gusto para mí estar acá. Gracias, Aldo y Malena, por recibirme esta noche. No, vamos a hablar de los recomendados. Esta noche. Porque estamos haciendo ya un repaso a esta altura de las cosas que se pueden hacer en casa. No dejen de charlarme, aunque esté acá. No, nos dicen que sí, que no te charlemos. No, les estaba contando que hay un tema que es, ¿qué tal? Mucho tiempo en casa, mucha oferta cultural que anda por la vuelta y que se puede consumir desde casa. Y la idea es, precisamente, en este pequeño ratito, ir compartiendo algunas, un picoteo, por lo menos, de lo que hay por la vuelta. Hoy traje, me vine bien culturoso hoy. Vamos a hablar de culturaencasa.uy, que es una plataforma que el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección Nacional de Cultura del MEC, sacó, digamos, en los últimos días para empezar a promulgar, digamos, todo esto de la cultura desde casa. Es una nueva plataforma en la que se puede encontrar contenido cultural para todo público. Culturaencasa.uy es el sitio web. Y ahí, bueno, en los primeros días de lanzamiento, según datos oficiales, se superaron las 40.000 visitas con público de todas las edades y de países como Argentina, España, Estados Unidos y Francia, por solo nombrar algunos. Y lo que estamos viendo ahora en pantalla es, precisamente, una de las muestras virtuales que se puede recorrer. Porque, en la previa, digamos, a la llegada del coronavirus a Uruguay, que se cancelaron los espectáculos públicos, el Museo Nacional de Artes Visuales puso, digamos, a disposición la nueva exhibición, que es una muestra de Petronaviera, que lo que hace es, básicamente, repasar algunas de sus principales obras. Y muchísima gente se quedó sin ir, porque el museo, claramente, está cerrado. Y lo que proponen, digamos, desde este sitio web es hacer una suerte como de recorrido virtual guiado en el que uno pueda conocer la obra de Petrona, que está expuesta ahora en el Museo Nacional, con algunos consejos, algunas recomendaciones y asesoramiento de expertos. La muestra de esta artista uruguaya, que nació en 1895... Bueno, sí, nace en Montevideo, decíamos Petrona, en 1895, es la hija mayor de 11 hermanos. Y la particularidad de Petrona es que tuvo una enfermedad cuando era niña que la deja sorda. Entonces, ella empieza a conectarse, digamos, con el mundo a través del arte. Y, precisamente, un poco es lo que dialoga esta muestra de Petrona, que ya se puede recorrer virtualmente desde culturaencasa.uy. Pero es la única recomendación que hay por la vuelta por estas fechas y no es lo único que el MEC ha lanzado y la Dirección Nacional de Cultura del MEC ha lanzado en los últimos días. Solís TV, del Teatro Solís, también es un nuevo canal que se está abriendo con contenido audiovisual para conocer diferentes propuestas que hay también en la vuelta y que se quedaron truncas en estos días. Va a haber shows en vivo, va a haber conciertos en vivo, recitales. Y también tienen esta serie que se llama Debutantes, que lo que hace es repasar, de alguna manera, los debuts de grandes artistas. Tanto, digamos, cuándo fue la primera vez que fueron a un teatro, cuándo fue la primera vez que se pararon arriba de un teatro, arriba de un escenario. Entonces, este ciclo Debutantes que entrevista artistas de diferentes perfiles. Por ejemplo, está Estela Medina, está Federico García Vigil, está Luciano Superviel. Así que, Debutantes, ya se puede ver desde el canal de YouTube del Teatro Solís. ¿Cómo tienen que entrar para acceder a Solís TV? Ponen en Google Teatro Solís y entran directamente al sitio oficial y allí los redirigen a todo el contenido que tiene Solís TV. Estas son dos recomendaciones que hay por la vuelta, pero no sé, no le a vos qué te parecieron. Espero que alguna te haya enganchado por lo menos. Genial, las dos, las dos recomendaciones. La de Petrona me parece un planazo. Un planazo, tal cual. Es que lo tenía planificado antes de toda esta situación, así que ahora lo vamos a hacer de esta forma y aprovecharlo, tal cual. Qué fácil es ahora recomendar que además mandás a googlear, ¿no? A mí sabía que dar una dirección, lo que sea, googlear y otra cosa. Googlear y ya está, manejate. No, no ha sido de nada. Gracias, Google. Un solo es la mínima categoría de contenido. Está bien, Facu, me encantó. No, no, que hablando de plataformas del Estado, que ha puesto la biblioteca Ceibal, ¿no? Sí, pero no me quemes. No le quemes, no le quemes que viene para otro día. Me dejamos para otra vez. Tenemos que tirar toda la pandemia, Leo. No le quemes los proyectos que pueden hacer en la casa. Bien, hablemos de otros temas, porque las autoridades del municipio B emitieron una declaración en la que exhortan a los propietarios de pensiones o de casas de inquilinato a no desalojar a las familias durante esta emergencia sanitaria. Como decíamos, el quedate en casa, el tomar todas las prevenciones y qué es lo que puede pasar. Lo conversamos con el alcalde del municipio B, Carlos Varela. Buenos días. Buenos días.